El financiero guión bajo MX. Interactúa con nosotros en Facebook diagonal El Financiero MX y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El financiero presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arrobaelfinanciero.com.mx. El financiero más cerca de ti. Destinarán 4 billones de pesos para la transformación nacional. Apple investiga muerte causada por un iPhone 5. España en crisis política por caso de corrupción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Financiero Noticias. Les saluda como siempre, como cada tarde, Lucero Álvarez Orrantia. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó el proyecto de inversión de infraestructura de transportes y comunicaciones que, bueno, se desarrollará bajo su mandato. Las inversiones públicas y privadas serán de alrededor de 1.3 millones de pesos a las que se deberán sumar también los proyectos de Pemex, Conagua y la Comisión Federal de Electricidad, lo que, bueno, estaría aumentando la inversión a 4 billones de pesos. Escuche. En la última década, la inversión en infraestructura como proporción del PIB ha ido en aumento. Sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer. El ritmo de crecimiento de la inversión en infraestructura no necesariamente ha estado a la altura de las necesidades de los mexicanos, ni de los requerimientos productivos que hoy tiene nuestro país. Bueno, este proyecto incluye la construcción de algunas autopistas, carreteras, libramientos y puentes, además de la puesta en marcha de trenes de pasajeros y sistema de transporte urbano. Se modernizarán y construirán 5.410 kilómetros de autopistas y carreteras a las que les incorporaremos una señalización inteligente como signo de moderna protección y orientación a los usuarios. Destacan la autopista siglo XXI, actualmente en licitación, que conectará el Golfo de Mico con el Pacífico a través de los estados de Puebla y Morelos. Bueno, el acuerdo de entendimiento y también colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pues quedó firmado durante esta tarde. Bueno, en el acto celebrado ahí mismo en Palacio Nacional, el subsecretario de Comunicaciones y Transportes detalló que de los 1.3 billones de pesos, cerca de 580 millones serán destinados a transporte e infraestructura y 700 millones a telecomunicaciones. Tenemos una penetración de banda ancha móvil que está alrededor del 10%. En la medida que vaya a incrementarnos la cobertura y la penetración, vamos a tener una mayor cantidad de usuarios, vamos a tener una mayor cantidad de tráfico de datos y eso va a requerir inversiones importantes en redes, sobre todo en materia de capacidad, para poder sostener ese crecimiento sin que caigamos en ineficiencia. Por su parte, la Cámara de Diputados discutirá esta semana en periodo extraordinario aplicar mayor disciplina financiera a estados y municipios, esto con el propósito de controlar y también transparentar el nivel de sus deudas. Mientras tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ratificó el interés también de los bancos de mantener abierta la llave del crédito a las entidades subnacionales, por lo que dispondrá también de una cartera de más de 280 mil millones de pesos. También le platico que el Consejo Coordinador Empresarial pidió a los partidos políticos continuar con los acuerdos establecidos en el Pacto por México y bueno, también estar definiendo grandes reformas pendientes dentro del próximo periodo extraordinario de sesiones. Ahí mismo en la Cámara de Diputados, escuche. El llamado que hacemos es a continuar con los acuerdos en el Pacto por México y muy en especial en el Congreso. La máxima tribuna de la nación, donde se han concretado las trascendentes reformas emprendidas recientemente y donde tienen que definirse las grandes reformas pendientes, cuyo cometido es el de renovar la voluntad y la esperanza nacional. Y en su mensaje semanal, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien es el actual presidente de este organismo, lamento que solamente se haya acordado un periodo extraordinario para resolver temas que, bueno, debieron ser resueltos en el primer semestre de este 2013. Mientras tanto, el secretario del Trabajo, le habló de Alfonso Navarrete Prida, anunció que el gobierno federal perfila un seguro de desempleo que, bueno, se constituiría con recursos fiscales por un monto de 30 mil millones de pesos anuales. Es un hecho que va a existir un seguro de desempleo en México, importante. Segundo, que va a ser para trabajadores formales que pierden el empleo. El número de trabajadores formales que anualmente pierden un empleo son 575 mil. El seguro de desempleo atendería a más de 570 mil trabajadores formales que pierden su empleo al año. Operaría un mes después de que las personas pierdan su trabajo, otorgaría un apoyo mensual por más de un salario mínimo y también tendría una duración de hasta seis meses. Lo más probable es que sean recursos fiscales, pero son dos modelos, porque así operan modelos en el mundo. O sea, no es algo que se esté inventando, sino son experiencias probadas en el mundo. Y esto es, como vamos en el seguro de desempleo, tendrá que haber reforma hacendaria para que haya más recursos fiscales y se pueda detonar. Mientras tanto, el Infonavit prepara una estrategia de atención a nuevos mercados como parte del programa de renta de vivienda. En entrevista con el financiero, el director del Infonavit, Alejandro Murat, pues dijo que el objetivo es seguir abatiendo el rezago que tiene actualmente ese organismo. La parte del rezago, que es estrictamente la que debe de atender el Infonavit, son 2.9 millones de personas que estamos proyectando que vaya a... que ya más o menos se genere un equilibrio constante a partir del 2017. Y el Banco Nacional de Comercio Exterior dijo que la institución está de regreso y también con el propósito de hacer un Exibank mexicano especializado en promover las exportaciones y financiar también las importaciones. Sostiene que el Banco MEX es sólido con un capital de 12 mil millones de pesos, un índice de capital de 15% y también tiene una cartera vencida menor al 1%. Mientras tanto, la agencia calificadora Moody's, pues no ve las condiciones necesarias para elevar la calificación de la deuda soberana de nuestro país, de aquí de México. La mantiene en BAA1, con perspectiva estable, como lo ha hecho en los últimos seis años. Si el gobierno mexicano encontrara la manera de elevar los ingresos fiscales y diversificarlos de una manera que permitiera pensar en que la trayectoria de la recaudación yendo hacia el futuro sería creciente y mayor y más diversificada y menos dependiente de los ingresos fiscales derivados de la extensión del petróleo, bueno, eso ciertamente nos llevaría a evaluar la posibilidad de subir la calificación. México y China están interesados en incrementar su conectividad aérea. Los gobiernos de ambos países buscan establecer nuevos vuelos directos o bien aumentar su frecuencia, esto con el objetivo de fomentar la promoción turística entre ambos países. El crecimiento anual del Producto Interno Bruto de China se desaceleró a un 7.5% entre el mes de abril y junio, el nuevo trimestre de los últimos 10, en que la expansión se ha ido debilitando, aumentando así la presión para que Pekín acelere las reformas. Mientras tanto, el gobierno de China también ha destinado 6.700 millones de dólares en lo que va de este año para respaldar el crecimiento del mercado laboral, lo que bueno representa 7% más que el mismo periodo, pero del año 2012. La Oficina Nacional de Estadísticas de China dijo que el mercado laboral permaneció estable en la primera mitad de este año y que los nuevos empleos están aumentando. Mientras tanto, en Estados Unidos, las ventas minoristas subieron 0.4% en el mes de junio. El Departamento de Comercio indicó que el dato fue menor al previsto, señal de una desaceleración en el crecimiento económico que pudiera ser un argumento en contra del plan de la Reserva Federal de comenzar poco a poco a reducir sus estímulos monetarios durante este año. Por su parte, los inventarios de empresas estadounidenses reportan ligeros datos positivos. Miren, el mes de mayo aumentaron 0.1% en comparación con abril. La cifra apunta a una aguda desaceleración del crecimiento económico en el segundo trimestre de este 2013. En Nueva York, el índice Empire State, que mide la actividad manufacturera del Estado, superó las expectativas en julio al colocarse en 9.46% desde 7.84% registrado durante el mes previo. La Fed de Nueva York indica también que el panorama para las firmas mostró bastante optimismo. En estas semanas se esperan dos eventos muy importantes, son dos eventos internacionales importantes para los inversionistas, con la cumbre del G-20, que se llevará a cabo el 20 de junio en Moscú, y la doble comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, para hablar sobre la política monetaria ante el Senado, y también el Congreso de Estados Unidos los días 17 y 18 de julio, en la que será la última cita de este tipo para Bernanke, ya que el 31 de enero del 2014 terminará su mandato. Con esta información nos vamos a las bolsas de América y el mundo. Al regresar, Apple investiga una muerte causada por un iPhone 5. El financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba el financiero guión bajo MX. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal, el financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El financiero, presente en las redes sociales. El financiero, el primer financiero especializado diario en México. 32 años de inteligencia, influencia, independiente, innovativa, somos líderes de opinión en México. Una explosión en el sótano de la Torre de Pemex dejó un saldo de 37 muertos. La transmisión de hoy representa un hito en la historia de este periódico, El financiero. ¿Cómo está Lucero? Adelante, por favor. Bueno, pues aquí seguimos al pie del cañón y bastante cómodos. Tenemos una vista bastante linda. Y bueno, te comento que al finalizar el discurso de Enrique Peña Nieto, pues ya vemos salir a los cientos de asistentes. Con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el marco de esta reunión del Foro Económico Mundial aquí en Lima, en Perú. México está impulsando cambios estructurales que sin duda le van a permitir crecer de manera sostenida y sustentable. Experienced in global coverage. Te llevamos la información desde cualquier parte del mundo. Gracias por acompañarnos durante esta transmisión especial. La de México, Lima, Perú. We make quite a big splash in social media. The first daily in Mexico with HD Web TV. We will reach 6 million homes in the region via DTH. With journalists with bright careers. Bienvenidos a El Financiero Bloomberg desde la capital mundial de la globalización. Desde el puente de Brooklyn en Manhattan. El Financiero Bloomberg con la mejor cobertura. Desde el corazón de las finanzas del mundo. Bienvenidos a Wall Street. La capital financiera del mundo. Esto es El Financiero Bloomberg. Today, we make the big changes. Print edition redesigned. Apps. A new portal. A world-class TV channel. No me equivocaré si digo que todos los que estamos aquí somos usuarios de la información que nos provee Bloomberg. Es una nueva etapa en la vida del financiero. Two prestigious brands coming together. Two visions that agree. El Financiero Bloomberg. Financial journalism in Spanish. We will make the difference in Latin America. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arroba elfinanciero.com.mx El Financiero, más cerca de ti. Regresamos con más información. En México, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y también departamentales destaca que las ventas iguales de esos socios subieron un 1.6% interanual durante el mes de junio. Las ventas iguales corresponden a las tiendas con más de un año en operación. Y en Nova, Primfa, Comercy y Grupo Sambor se perfilan ya para formar parte de las emisoras que conforman el índice de precios y cotizaciones a partir del mes de septiembre. De acuerdo con Axival, gracias a las ofertas de acciones que han realizado estas firmas, Estas ya se encuentran entre las principales series de acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Fibra 1 comprará a tres fondos de inversión internacionales un paquete de 49 inmuebles. El Fideicomiso para Inversión en Bienes Raíces acordó la adquisición por más de 1.800 millones de dólares en naves industriales, centros comerciales y también hoteles. Los inmuebles suman una superficie rentable de cerca de un millón de metros cuadrados. Ahora damos un recorrido por el mundo de los negocios. Las acciones de Boeing subieron 3% después de que una investigación preliminar sobre el incendio que se desató en un Dreamliner 787 en Londres no culpó del lecho a las baterías del avión. Citigroup aumentó 26% sus ganancias trimestrales, permitiéndole un beneficio de 3.890 millones de dólares. Saab Miller presentará un recurso de reconsideración frente a la Comisión Federal de Competencia al considerar que la resolución de limitar los contratos de exclusividad de Grupo Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma no modificará la situación en el sector. Apple investiga un accidente en el que murió una mujer china tras una descarga eléctrica cuando respondía a una llamada en su iPhone 5 mientras cargaba el dispositivo. HP contrató a tres nuevos directores, entre ellos al ex jefe de software de Microsoft, Raymond Aussie, e incrementó su directorio de 9 a 12 miembros. Nissan podría vender su marca Datsun en Brasil como parte de la iniciativa de la compañía de apuntar a la clase media en crecimiento. Adidas suspendió su contrato con Tyson Gay después de que el doble campeón mundial de velocidad diera positivo en un análisis de topaje fuera de competencia. América Móvil colocó este lunes un bono con vencimiento en el 2033 por 300 millones de libras esterlinas, a la par y con un rendimiento de 4.94%. Kitsania anunció nuevas inversiones por alrededor de 20 millones de dólares para el desarrollo de nuevas líneas de negocio en sus establecimientos en el país. Y las empresas del sector consumo y también aquellas que optaron por estrategias de crecimiento orgánico y también adquisiciones, pues tendrán los mejores reportes del segundo trimestre del 2013. El desempeño positivo de las empresas de ese sector también sería beneficiado por la apreciación de un 8% registrada durante el peso respecto al segundo trimestre del 2012. Mire, un sondeo elaborado por El Financiero, con los estimados de 5 casas de bolsa, bueno, las firmas que mostrarán el mayor incremento en flujo operativo serán la minera Frisco, OHL México, Gruma, Genoma Lab, Alsea, Kimberly, Arca Contal y también FEMSA. Y Petróleos Mexicanos anunció ya que en los próximos 20 años la principal fuente de energía aquí en México seguirá concentrada, por supuesto, en los hidrocarburos, por lo que, bueno, es necesario atender retos de sustentabilidad para seguir avanzando en la generación de valor. Un 92% de la energía que se produce aquí en nuestro país, bueno, proviene precisamente de los hidrocarburos. Con eso hacemos una pausa y regresamos con más noticias internacionales. Al regresar, España se encuentra en crisis política por caso de corrupción. El Financiero, el primer día de financiero especializado en México. 32 años de inteligencia, influyente, independiente, innovador, jornalismo innovativo. Somos líderes de opinión en México. Una explosión en el sótano de la torre de Pemex dejó un saldo de 37 muertos. La transmisión de hoy representa un hito en la historia de este periódico, El Financiero. ¿Cómo está el lucero? Adelante, por favor. Bueno, pues aquí seguimos al pie del cañón y bastante cómodos. Tenemos una vista bastante linda. Y bueno, te comento que al finalizar el discurso de Enrique Peña Nieto, pues ya vemos salir a los cientos de asistentes. Enrique Peña Nieto, en el marco de esta reunión del Foro Económico Mundial aquí en Lima, en Perú. México está impulsando cambios estructurales que sin duda le van a permitir crecer de manera sostenida y sustentable. Experienced in global coverage. Te llevamos la información desde cualquier parte del mundo. Gracias por acompañarnos durante esta transmisión especial. La de México, Lima, Perú. Bienvenidos a El Financiero Bloomberg desde la capital mundial de la globalización. Desde el puente de Brooklyn en Manhattan. El financiero Bloomberg con la mejor cobertura. Desde el corazón de las finanzas del mundo. Bienvenidos a Wall Street. La capital financiera del mundo. Esto es El Financiero Bloomberg. Hoy, hacemos los grandes cambios. Redesignas de print edition, redesign, apps. A nuevo portal. Un canal de televisión mundial. No me equivocaré si digo que todos los que estamos aquí somos usuarios de la información que nos provee Bloomberg. Es una nueva etapa en la vida de El Financiero. Dos prestigiosos marcas vienen juntos. Dos visiones que se acuerdan. El Financiero Bloomberg. Financial Journalism en español. Nosotros vamos a hacer la diferencia en Latinoamérica. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arrobaelfinanciero.com.mx El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arrobaelfinanciero-mx. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal,elfinanciero.mx. Y en el canal de YouTube, Financiero México, podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Regresamos con información internacional. Mire, España actualmente está viviendo una crisis política por el caso de corrupción en el Partido Popular. El escándalo por la presunta contabilidad oculta del Partido Popular se acerca peligrosamente al jefe de gobierno conservador de España, Mariano Rajoy, quien rechazó los llamados a renunciar por el caso Bárcenas. Y dijo que no permitirá que ello se interponga en sus planes de reforma para el país. Esta crisis política ha contribuido a minar la confianza de los españoles en sus dirigentes. Yo pienso que primero tiene que dar explicaciones, tiene que dar la cara, tiene que exponer su punto de vista. Y llegado el momento, pues si no es convincente todas sus explicaciones, dimitir. Es la tristeza mayor, mayor que la pobreza. Es la deshonra y saber que las personas que nos dirigen, que son representantes nuestros del pueblo, pueden llegar a ser tan sinvergüenzas. Pues hay mucha corrupción en todos los partidos políticos. Deberían irse todos a su casa. Mientras el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, ahora encarcelado, comparece ante el juez, el escándalo de presuntos sobresueldos ilegales destapado por la prensa en enero pasado, aviva la frustración de los españoles en un país donde una cuarta parte de la población activa está desempleada. Para el Financiero Noticias, Margarita Vega. En Egipto, Mohamed ElBaradei, líder político y Nobel de la Paz 2005, juró ante el mandatario interino como vicepresidente tras el derrocamiento de Mohamed Mursi. ElBaradei se encargará solo de las relaciones internacionales y no de los asuntos exteriores, como lo estuvieron manejando por error algunos medios de comunicación. En Rusia, el presidente Vladimir Putin dijo que la situación de Edward Snowden sigue sin resolverse. Sin embargo, considera que el excontratista de la agencia de espionaje y la CIA pudiera detener su actividad política directa contra la Unión Americana. Putin también acusó a Estados Unidos de mantener bloqueado el territorio ruso a Snowden. En India, las autoridades deberán y darán por muertas a más de 5.000 personas que continúan desaparecidas, tras las inundaciones que causaron aludes de piedras en algunas calles y puentes durante el mes de junio. Familiares de las víctimas podrán cobrar las indemnizaciones previstas. Hasta ahora, el gobierno cuenta más de 900 muertos. Mientras tanto, en Ecuador, autoridades activaron las alertas debido a una explosión en el volcán Tunguragua, que estuvo obligando al desalojo de más de 200 personas en algunas zonas aledañas al Coloso. El Tunguragua es de 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar y permanece activo desde hace 13 años. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Lo invito a que siga informado a través de nuestro portal y, por supuesto, en contacto con todo nuestro equipo a través de las redes sociales que, bueno, ahí tiene como cada tarde en su pantalla. Muchas gracias. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!